Tras el conclave de alcaldes socialistas de Ciudad Real el pasado lunes, el PSOE de la provincia de Ciudad Real va a pedir en el marco de la FEMP que la Junta de Comunidades se pronuncie sobre la renovación de convenios de servicios sociales básicos como guarderías o centros especiales de educación o centros ocupacionales que se cofinancian con las aportaciones de la Junta de Comunidades. Según el secretario provincial de los socialistas de Ciudad Real, Nemesio de Lara, se deben 46 millones de euros a ayuntamientos del PSOE en Ciudad Real, entre bienestar social, programas de inversión municipal, programas de empleo y otros proyectos y los ayuntamientos están tan asfixiados que no pueden pagar nóminas por lo que tampoco pueden extender la prestación de servicios que prestan conjuntamente con la Junta de Comunidades. Vamos a exigir y vamos a dar una fecha el 1 de noviembre de este mismo 2011 el que se confirmen a todos los ayuntamientos la renovación de convenios que tendrán que verse reestablecidos a partir del 1 de enero de 2012. ¿Por qué con esta precipitación? Algunos nos podrían decir ¿por qué esta precipitación? Hombre, porque hay muchos trabajadores afectados, porque hay miles de trabajadores a los que habrá que preavisar si no tenemos la seguridad de que los convenios van a producirse. Por su parte, la presidenta Cospedal ha criticado a Adelara por hacer estas manifestaciones ya que según ella la mayor parte de la deuda corresponde a la anterior administración. La garantía de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos, eso es un compromiso de la Junta y la Junta va a ayudar a los ayuntamientos de la región a que puedan prestar esos servicios sociales, pero repito, sorprende tremendamente que el secretario general de los socialistas de Ciudad Real ahora salga gritando y pidiendo lo que no pidió antes y no pidió cuando se debía tanto y tanto y tanto. De Lara también ha advertido que si constatan que los ayuntamientos del PP están recibiendo financiación mientras que los del PSOE no reciben dinero alguno, no dudarán en acudir a los tribunales.